aquí hay gato encerrado en mis ojos este motor no prende porque aquí hay un gato que no se quiere mover el agua ah compañero, saludos, muy buenas tardes, saludos cordiales y bendiciones bienvenidos a su programa, a su canal Efe de Automotriz Emezo Matique, Felipe de Abreu saludándolo a ustedes el buen Kleyber, hubo que ir a su otro trabajo ya que nosotros aquí en Venezuela tenemos más de un trabajo quería hacer este video corto para saludarlos, para darles las gracias siempre recibimos sus mensajes, sus felicitaciones al buen Emezo también los saludó mucho lo agupan y la verdad bueno, me alegra porque cuando hablen de Efe de Automotriz no hablen de Felipe hablen del equipo Efe de Automotriz cada quien hace su labor Emezo tiene su cuota de labor aquí Kleyber tiene su cuota de labor yo también tengo mi participación entonces les agradezco mucho si Emezo quiere decir unas palabras a los compañeros bueno, agradecido primero que todo porque nos siguen son fieles seguidores por su apoyo y estamos aquí hemos avanzado hemos crecido como y bueno, cada día aprendemos más cada día nos capacitamos más para darle un mejor servicio a nuestros clientes eso mismo es con cada caso del diálogo que nosotros subimos también vamos aprendiendo con estos vehículos no trabajamos de memoria la marca Jeep Carly Dodge se las trae a lo que es nivel eléctrico tiene mucha electrónica no es que estos vehículos sean malos sino que son tan certificados que muchas personas no saben trabajar imagínense si estuviéramos hablando de marcas europeas peor tecnología también muy avanzada entonces recuerden que estos vehículos son netamente americanos entonces la tecnología es americana y recuerden que en su buen tiempo el grupo fue Dime Mercader es decir Mercedes-Benz compartió tecnología conmigo por eso que dan problemas porque tienen mucha tecnología sin embargo tratamos de prestar la mejor calidad en nuestro contenido en nuestros diagnósticos a pesar de que trabajamos en una sola marca de vehículos la gama Trailing Jeep y Dodge muchos de nuestros diagnósticos son métodos universales es decir les puede servir para cualquier marca de vehículos para la persona que pregunta que por qué no recibimos otra marca de vehículos si la recibimos solamente que para el canal presentamos en su mayoría casos con la marca la verdad quisiera presentar casos con otros modelos pero se me hace muy difícil grabar entonces nos reservamos el 90% de los casos por los carros de la marca viene la Expo de Guadalajara 2019 está a la vuelta de la esquina la próxima semana los espero allá lastimosamente Emerson cuando se va a quedar aquí en el Peñeco Clever trabajando quisiéramos hoy todos pero no se espera la economía no da de verdad entonces bueno allá estaremos jueves y viernes 7 y 8 de junio espero por su asistencia de verdad allá va a haber innumerables profesores va a haber charlas conferencias exposiciones de herramientas va a haber de todo aprovechen los que están en México también hay exposiciones en Argentina en Perú en Ecuador en Colombia aprovechen esas exposiciones lastimosamente aquí señores a partir del 2013 no ha habido esos eventos y de verdad vale la pena existir los que estén en México vayan a esa época de verdad la van a pasar muy bien sin más que agregarle señores le doy las gracias siempre por comentar en los videos por seguirnos vamos a llegar a 100.000 suscriptores gracias a ustedes si ustedes no nos exigen nosotros no evolucionamos así que espero por ustedes allá Dios los bendiga gracias a todos señores y hasta una nueva oportunidad chao chao Gracias por ver el video.